las nuevas telenovelas de la vida real ahora ya no es ya no la graban en méxico en venezuela ya en cualquier parte de país de parte del mundo las telenovelas sufrieron un cambio ahora de lo que era fingido a lo real a 4k a 4k ya los chimes usted no tiene que esperar a las 8 para usted verá en la noche por la opción no no a la rica la riquita que que era pobre se convirtió en millonaria que la mala le quería como es el esposo no la vida de los famosos ya es la nueva forma de hacer telenovela nosotros hemos estado expuesto ahora al chisme 24 7 con esto de las vidas personales tanto de las celebridades hasta de políticos deportistas no lo que está dejando también es dejarse y sacar una canción una canción de una película un chisme no y ahora hay millones y millones de productores de contenido porque tomó de un celular y que pasa algo yo fui oye lo que pasa que en los tiempos de antes habían programas en la televisión nada más para esos tipos de ahora la vida personal ya cualquiera le coge un vídeo en la calle estaba regado por las redes sociales y tú te enteras primero que en el bochinche dejaron atrás dejaron atrás algo de la flaca ya no ya sí pero digo a nivel internacional había otro programa de mexicano que era también lado y picante no explicando no sé algo así era que era de mucho chisme y las revistas de telenovela y chisme ya eso ya se le sigue lejos ya la gente del periódico no lo lee no te vas al baño te vas al baño y en 10 segundos te actualiza qué está pasando con tu famoso con tu gente con el pueblo con tu país parece mentira y con el mundo entero uno se levantaba preguntando cuáles salieron ahora tú te levantes de sí mismo pero tú te levantaba el viernes qué ha pasado salieron el miércoles ajá pero pensado y te había sacado esos números mire yo estoy alto ahora mismo desde esto influencia que yo veo ahora que en verdad como dicen tan en el en el meollo del asunto de que quién se dejó quién está ahora y te dicen así mismo vamos a analizar por qué chaquira hizo esta canción letra por letra y se ponen porque no pero ya no hay eso es una respuesta a la de bruno más a esta letra aquí dice yo me puedo comprar flores de poner una de bromas yo te voy a hacer una pregunta es lo que el público está buscando o es lo que se le hace más fácil a ellos hacer contenido no lo que el público está buscando no claro no porque es una es una oferta y demanda si por ejemplo tú sabes que el café se vende en negro sin azúcar que tú hace café negro sin hacerlo que por eso entonces son ellos que están brindando un contenido vacío porque qué ganas tú sabiendo porque están consumiendo dando un contenido vacío porque vieron que una persona hizo un contenido vacío y eso genera el vicio más grande que hay ahora mismo en la vida y en el mundo que son los vio la gente está que si sube una foto y esa foto no le cogió cierta cantidad de la ellos piensan que hay a nadie que se deprimen se deprimen yo me siento mal la gente me ve mal por eso yo soy yo soy una m entonces déjame tirarme una foto un poco enseñando la esquina de la ureola para no hay cuando esa foto le coge todo y ya tú sabes cómo viene la otra no la otra viene enseñando oye en la registración de ella está enseñando cómo cómo hacer un arroz con puerro pero siempre dejan dejan que hay algo para que para que la vea claro que yo siempre digo de que hay que linda me la gente que ahora no sube contenido a sus redes sociales de cosas personales tú te encuentras extraño que no suben perdón que no suben contenido por ejemplo ya uno está tan acostumbrado con todo el mundo donde quiera que vaya estoy en tal sitio o estoy comiendo en tal sitio cuando tuve una gente que tiene un facebook un instagram o un twitter y tú damos a leer la foto de perfil y una foto que publicó en el mil novecientos nada ya no se cuelga pero y él pero y tú no tienes vida que tiene un facebook que tiene un instagram o cualquier red social y además tiene la foto de perfil y la primera foto que es de un carro o de una mata sea una mujer tenganle miedo no entonces oye lo lindo publican el más mínimo momento que dura que pasa con su pareja los buenos los perfectos los en cosas caras en países diferentes esa gente está a dos minutos de hace le hace saber al mundo toda su vida completa desde lo que comen hasta lo que cargan y luego de ahí permiso se dejan y dicen no se me dan en mi vida por favor déjeme mi vida como tres segundos como la foto que yo siempre he dicho de la vida entera esa foto al lado del arbolito no la foto clásica es no quiero ninguno de ustedes una cosa foto en el hospital todo está bien así para que tú no te preguntes creo que te pasa estoy bien no 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 y lo malo es que no responden no no responden no está todo eso está la post quirúrgica preparándome para para mi procedimiento que sea que es para los tumores dame la explicación es que lo que tú te va a hacer las vidas de los de de todos nosotros ya es una novela ya tú quieres saber en qué está la novela de jael rodríguez subió un cigarro nuevo 500 pesos yo pero 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 y ese muchacho y yo ni yo ni dos guaguas y un jackie se asqueroso y yo con este maldito calor aquí miro en el río así que te miran y te van y se le mete un hambre oye me lo en la en la si pero mi hijo para que son sociales está bien que para tu mostrar tu vida pero si tú no muestra el final el comienzo la mitad y el final desde el chisme tú genera un morbo cuando se suben grabar y llorando pasó allá en santo domingo con una una influencia como en quesada que subió un vídeo de casi cinco minutos ella diciendo que si bajo un día por un río hoy es porque ella estaba en depresión porque no sé que parece que tengo un problema con el marido de ella y una vaina así y ahora y todo el mundo por lo que pasa es que no entiende que esa niña tiene problemas ya tiene problemas que tiene que buscar a un psicólogo tiene que no tiene problemas todo el mundo tiene problemas pero a diferencia de esa persona que no 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 todo el mundo tiene problemas lo que pasa es que si tú creas un problema en las redes y ya bastante la atención no te quejes cuando las mismas redes te exija te condenes o te o te sacrifique cuando tú pones un huevo porque a ti nadie te manda a ti hasta está publicando todas tus cosas para después cuando te pasa algo malo no quiere que te toquen tú eres figura pública automáticamente tú subes la foto ahí a dominio público google lo dice esta foto que usted sube son de dominio público tú quieres nosotros vamos a hacer lo que queramos la novela que nos dio casi dos semanas y pico de puro vio que uno estaba loco porque se subían un guantú un vídeo y la otra le respondía o no no una primera subió el vídeo insultando a la otra porque estaba en la de embutera pues no quiero no quiero joder mucho la alegría contra que es lo que dice la vip que a ella no le duele el cuerno a ella le duele la burla porque él desde la playa con vip al lado y la niña en la pierna se grabó un vídeo de que alegría alegría entonces ellos tienen un código que 828 no sé que que de mozar idea y de alegría no de alegría o de alegría tienen un número como 820 algo así entonces alegría 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 entonces después cuando se declaró la vaina ella subió un vídeo con con ese hashtag de 820 va y entonces ahí fue que ella empezó a darse cuenta que se estaban volando de ella porque lo que duele no es el cuero te voy a decir algo mira que molesta quiero que me escuchen todas las mujeres que escuchen el gurú oigan la oigan a los hombres se puso la toalla no nos importan los chimes de pareja no no a mí en lo personal a mí no me importa que que mozar que que a que anuel que piqué hay no uno no está en eso las mujeres que han hecho de eso un morbo un morbo y lo entonces las las redes y la y los medios como las mujeres son más consumistas porque en ese consumismo le van bombardeando publicidad vendiéndole el último jim vendiéndole la patrilla para rebajar y no se están dando cuenta pero el hombre no le gusta esa disparate pero me hablo por mí a mí me gusta porque ese chisme trae algo que nos gusta a nosotros los hombres que es el figureo es que son novelas federico son novelas pero te viene con calles que no tiene al frente a mí lo que me interesa es que muchas veces esos pleitos que causan de que vamos lo que no vamos a un pleito de carne tú pide un jambel que viene con papá entonces ella viene la que esté más buena vamos a ponernos la mejor de europa entonces eso lo que nos está buscando a nosotros aquí está el hombre aquí está respuesta y aquí para que usted porque estamos porque mira que me importa a mí que se separó desde aquella que tiene con esta que la para sacó una y la vía y sacó no 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 es que me de mujer a ver que usted cuando el problema viene aquí quien te cuenta más bueno de lado que una tira una con oye tú pide un sándwich y te lo dan con papá y soda de la grande ya escucharon como que está hola ya usted está escuchando aquí este este meta muestra yo quiero yo quiero que tú me escribas preocupado una cosa es que suba fotos sexy y tú me la manda por atrás otra cosa es que tenemos que informado informado para consumo del último plunal que no hay vídeo de la materialista que es hombre no tenga y tú lo pides me lo manda entonces señores no creo que un hombre debe estar pendiente a la vida de otra pareja viendo tantas cosas positivas pasando en el mundo ucrania está ahí el dólar subió el petróleo y cosas de deportes lebrón le dieron tanto la ser el caribe la que la serie y uno pensando que no le gusta el deporte es todo dios es todo el resultado de la mamitis postmoderna que se meten en sensuales a ver chimes de mujeres y que aporta que aporta que anuel y elisa hayan dejado no a ti que te aporta pero pero te entretiene entretiene a ti que te aporta tica de sandra y moza y la alegría se estén matando carne carne tú eres un hombre pero que para qué tú quieres con ese cuchillito el casa no va de la mujer el papá con la matita tiene que entender que como a ti no te gustan las cosas a mí me gusta otra déjeme mi espacio tú te viste de mujer y nadie te dice oye gente tú eres el toro mata ahí el hijo de la vaca sin cacho el papá de todos los hombres abuelos de todos los muchachos que eso te crees tú que profundo ahí tienes oye que te está quemando el cerebro y a mí me lo dejaste así pero escúchame 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 mujeres no le importa a mí yo voy a hablar por mí por el uno de los pocos hombres que quedan en esta enseñen enseñen en este demotrador espérate déjame yo para que él se déjame yo no me importa la vida de la personal de los famosos que se dejan o no se dejen para mí no es noticia yo la veo y paso porque veo que los mismos este que está aquí y ese que está allá son dos mamistas a mí no me meten en tu boca de la mamista que escucharon el consejo de robert mujeres que escucharon el consejo de robert lo escucharon en balde porque qué le importa es lo que ustedes piensen es un hombre prohibido ajeno y casado yo estoy en chisme vas a saciar pero yo no estoy saciando a la calle a ver para que la lujuria te viene papaya a tu casa a pagar señor que no le importe lo que no me diga mujeres de que no le importa que ustedes están en chisme y vaina que lo que él diga en esa área no nos vale ocupado pero el hecho que está ocupado no significa que no voy a haberse matar a canalla como este no me importa de más a carros si tú vas a carrito del mismo como se me temo en chache hay una cosa y es un vicio es un vicio tan fuerte que tú puedes tener tú puedes tener la mejor pareja y la más millonaria aún así aún así tú teniendo todo el dinero del mundo va a comprar lo que tú quieras tú todavía viven pendiente que tiene la otra y que no tiene para echarle vaina no le digo no le de caraña poli me gusta más allá cuando era cuando era cuando era actriz actriz como se llama no 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 muchacho no mira hablando en serio por ejemplo esa esa novela de yaylin y anuel ellos quisieron darle rienda darle rienda que todo el mundo opine que trajo como consecuencia ella tiene una depresión porque porque si ya tú como tu historieta ya tú te abriste a viste tu relación a todo el mundo a que todo el mundo opine tú sabes que tú el que tenga celular va a seguir opinando y abiertamente y acuérdate no entonces esa mucha ya tiene casi a la vez colombia argentina nicaragua en contra de ella no entonces fíjate algo una vez ya son figuras públicas y tú ha expuesto tus hijos a eso ya que te lo maltraten o no ya tú no tienes el control mira mira lo de lo de la esposa de cómo se llama que está preso de pinas récord así que la otra dijo que el niño que el niño era feo oye por donde gana o sea estás igual que ella dijo que la muchachita es cacona ya no dijo que es igual también con la con lo que está cargando la hija de la niña de ello pero tú crees que es fácil con lo que salía está cargando lo mismo saber que su papá y su mamá son el asme reír de las redes que hoy su papá amanece burlándose de él y a lo que a su bajar de su mamá es un disparate óyeme y entonces ella es el núcleo ella es lo que lo une a ellos es lo único que lo une a ellos es esa niña pero acuérdate que en el futuro está pasando por lo que dios no lo quiera a la niña puede pasar por una por un vaina postraumático en la escuela porque también que la niña no usa las redes sociales tiene una escuela pero todo el mundo lo sabe así mismo lo que tú hagas hoy tus hijos se le van se la van a cobrar mañana se la van a cobrar esa niña mañana va a ser la más reír del del pueblo igual que que amar a la negra que di a luz a 22 222 precios a bebés dura dos precios pero por estar buscando el vio ella le puso unos nombres y una cosa y si no es que le pongan los nombres porque ponen los nombres y aparte de las redes pero no yo voy a seguir jalando aquí aquí vino un niño especial que nos rompió el corazón a todos y todos éramos pendientes de ese niño todos los días en las redes sociales de él se acuerdan de él que hizo la mamá de él aprovechó la coyuntura de él y cogió las redes para ella y se puso de una vez hacia su su pecho y su vaina y el niño y el niño y todo el mundo esperando permiso de todo el mundo apoyando el niño porque el niño es un proceso de recuperación y que caminar y eso pero que el niño es una estrella pero la mamá dijo no yo lo quiero para mí yo lo quiero para sobrino de los villalona yo no sé de quién era yo sé que el niño desde su nacimiento todo el mundo se se lo causó se lo cargó a él y la mandó las bendiciones porque el niño nació con una situación especial en los pies y había que hacerle cierta cirugía y cosas y aún no sé si llegó a recaudar fondos para eso pero que hizo la mamá aprovechó la pobre del niño y que se cogió sus redes y ya el niño pasó segundo plano ahí está ella vendiendo productos de la red y ya sobre eso se fue a piquedero aprovechando todos los seguidores que tiene tú sabes que el niño también o qué pareja también fue muy afectada con relación a que cogieron el niño de relajo el crazy design y sandra pero cal que ponía la foto del niño y la foto de gómez díaz que no que ese hijo de gómez díaz igualito a gómez díaz y es verdad igual y ella y ella demandó fruto de eso fruto de todo esto a que tú no ha visto la cara al hijo de zuckerberg de que bill gates no le permitió tener a sus hijos celular hasta los 14 años sí bien hecho oye que de lo que es lo que significa nosotros queremos bueno bueno si usted famoso tiene una pareja famosa que no lo somos desde está publicando sus disparates sus comidas no te está con su marido que se lo van a detectar o su mujer se la van se la van a desear si yo publico una foto de mí de mi señora sexy con una posición cualquier amigo le despierta un interés un morbo igual a las mujeres también entonces cuando nos juntamos yo me voy a acordar de esa foto de esa situación de actividad esa playa y ya va a comenzar va a despertar un cierto interés en mí lo la vida se vive la vida no se exhibe así que si usted está pensando eso piense antes de hacerlo porque ya usted un adulto también tenga en cuenta el daño que le hace a lo que lo siguen a sus hijos busquen un especial de soy la luna cuando habla de las madres cuando se divorcian que la mamá a los hijos y por ahí se va esto ha sido todo por hoy nosotros somos si vas a ir a chau y esto fue una entrega más de su podcast recuerden suscribirse darle a la y comentar y pasárselo para antes si tienen alguien que priva de famoso y todas las cosas ponen las redes mándale este podcast dígale fulana parece que te están brechando la vida G diales gadi gadi y de su gadi gadi. G diales gadi gadi. Sound y gh g ¡Gracias!